Hey, que por la gente aquí estamos en un nuevo vídeo ¿Me habéis? He pasado muchas cosas Primero, TikTok de Poli Que dice que está deseando Que está deseando conocer a Leviathan y a Gila Por favor, ¿podemos ver eso? O sea, por favor, o bueno, a ver, en mi Instagram No Y lo de Marco y Poli, Marco y Poli son solo amigos Eh, si lo dice Poli Poli, estás poseída ¿Me contestas? Sí, no lo comprendo Pone, Yoloriana por simple Pone, hermosa Poli Marco y yo somos solo amigos Ya estoy viendo en mi piernita, gracias Así, en plan, por la cara Prepárense, porque en Halloween viene Gila y Leviathan Y pone Poli, yo los quiero conocer No he comprado nada, tío Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Aparte de ver eso A mí me habéis pasado mucha gente Argelo, tienes que ver el vídeo de Yolaventuras El de me hicieron sufrir con esta broma pesada Porque se mueve en la puerta del armario Quiero que veáis lo que se mueve, ¿vale? Supuestamente se mueve en este momento Vamos a verlo Fijaros ¿Qué? ¿Eso es muy pequeño? ¿Crees que tengo cinco años? Siéntate, siéntate ahí Que siéntate, ¿no? ¿Qué es que es tu papá? Pero pues, no, vale Fíjate la puerta del armario ¿Qué pasa, vale? Ve y te acuesta aquí de una vez Ve y te acuesta ahí de una vez ¿Vale? Fíjate la puerta del armario Fijaros la puerta del armario ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué ha pasado? ¡Mamáñolita, ¿no? ¿Qué haces? Pero déjame dormir Hasta el perro trajeron aquí Ay, Rocky, fuera de aquí No veas esto, es lamentable Te queda, viste, te queda Te queda todavía Por favor, déjame dormir Dejen dormir al prójimo ¡Mamáñolita, ¿qué estás haciendo? Un poquito, un poquito corta, pero Ay, Dios mío, santo, no soporto más Quítense, fuera, me voy de aquí ¿Eh, para dónde va? Vente aquí Vente aquí, encuéntate aquí con nosotros Como siempre, y en medio de los dos ¿Qué? ¿Se fue? ¿Qué? ¿Eso es muy pequeño? ¿Crees que tengo cinco años? La puerta esta, esta, esta ¡Ey! Todo loco, ¿no? La gente se ha quedado todo loco Vamos a fijarnos bien, ¿vale? Vamos a fijarnos bien en lo que ha pasado La puerta ¿Vale? Fíjate, fijaros aquí ¿Qué es esto? ¡Es Rocky! ¡Se ha hecho contra la puerta, Rocky! ¡Mira! Fíjate, fíjate, fíjate Aquí está Rocky Y se vuelve loco El perro se pega con un cabezazo O le da con la pata Y dice ¡Ah, Freya esparrago a la puerta! Y eso es lo que pasa Mucha gente me ha dicho Que si era Gila Que si era Lisbiatán Y mucha gente aquí Incluso en los comentarios La gente lo pone Es Gila, es no sé qué Pues yo tengo la solución Es un perro Es el perro que la mueve Cada vez, por ejemplo Vamos a verla, por ejemplo En TikTok A Sony Vale, esta es bueno Si vemos TikTok rando Supersamente Esto es un juego Que tienes que ir con el ritmo Y coger las cosas O no, es esto Es esto, ¿no? No he comprendido absolutamente nada ¡Erae! ¡Jaruno Jovara! No sé qué estoy viendo, ¿vale? No sé qué estoy viendo, o sea, por favor, YouTube, por favor, YouTube, no me lo desmanetice, esto es súper family friendly, vamos a, voy a quitarlo ya. ¡Oh! 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 ¿Por qué me salen cosas de anime? ¿Master Chef? ¿Qué es esto? Let's ver esto. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que hay personas blancas en todo el mundo de Latinoamérica, verdad? No sé si has escuchado de colonización. Oh, entonces eres de España. Oh, Dios mío, ¿sabes español? ¿De dónde estás? ¿A ver esto? Oh, oh. Me voy a tirar media hora viendo TikTok. De verdad lo digo, ¿eh? O sea, media hora, todo el día. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Va a hacer un cuadrado? No, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Me ha explotado un poco la cabeza, ¿eh? Lo que mis amigos quieren que haga. Pikachu. Lo que mis seguidores de TikTok quieren que haga. Yasi. Lo que sé hacer y no sé por qué sé hacer. ¡Ah, jomer! Lo que tampoco sé por qué sé hacer. ¡Wow, nevado! Lo que nadie me pide que haga. Este vídeo. Lo que mis amigos... ¡Vámonos! No sé cómo hemos empezado a ver cosas de Gila, cosas de Poli. Hemos terminado con TikTok random. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que lo apoyéis con un pedazo de like. Si es así, pues deja tu like. Suscríbete para más. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y nada. Hasta luego. Chao, chao. Eh. Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más. Pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.